Va por un buen camino, va por un buen camino, yo creo que voy a terminar festejando y tomándome un gran champán de 5 litros. La causa por el robo en la casa de Ulises Bueno avanza y tuvo novedades en los últimos días. En un allanamiento se encontraron 800 mil pesos en el domicilio de la expareja. Ambas partes tienen versiones contrapuestas sobre su origen. Ulises le relató a la fiscal que el dinero encontrado en el allanamiento llevado adelante el día viernes, él lo desconocía. Para él, los autores de este evento delictivo se llevaron todo. Obviamente, ustedes lo han escuchado, tenemos un hombre sorprendido por la aparición ni más ni menos que de 800 mil pesos. En el allanamiento, ¿qué se puede decir? Bueno, ya trascendido, se han secuestrado dos aparatos celulares correspondientes a Melisa, una suma de dinero muy importante. Fue verificada concretamente 800 mil pesos, fueron secuestrados 600 mil pesos. Y hay un miembro de la policía, esto es muy importante puntualizarlo, de la policía de la provincia de Córdoba, que está custodiando ese dinero que quedó secuestrado en el mismo domicilio. No tengo la menor idea. Yo en ese momento, si estuvieron en mi casa, yo no los vi. Pero bueno, se me puede haber pasado por alto también una situación de nervios que yo viví, que no me lo esperaba. Y si estaban, no los vi. Si estaban tan a la vista como se dicen, yo no los vi. Entonces, no sabría qué decirte. ¿Es decir que crees que esa plata no estaba? No es que quiera decir que la plata no estaba. Te quiero decir que si hubo una situación de nervios, yo no los vi. Si estaban, no los vi. Y si no estaban, bueno, los habrán puesto después. Este dinero que se encontró, ¿ya lo habían señalado como presente en la casa en alguna clase de documento o acción judicial? Sí, en la constitución como creyente, justamente el 2 de marzo, lo expusimos en la descripción de los hechos, que en el lugar habían quedado 200 mil pesos, más dos cajas, digamos, con dinero. Esto fue lo que la justicia constató el día viernes. Gracias. Gracias. Gracias.